Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Vamos con la previsión del tiempo para mañana martes. Mañana amaneceremos con algún intervalo nuboso. Serán nubes altas que irán desapareciendo a lo largo de toda la mañana hasta que quede el cielo completamente despejados. Malas noticias para el campo porque de momento no se esperan precipitaciones. Mucho calor también para los próximos días, aunque de cara al fin de semana comienzan a bajar. Pero mañana mucho calor, sobre todo a mediodía. Máximas que estarán entre los 27 y los 29 grados, como estamos viendo, aunque algún municipio incluso alcanzará los 30 mañana. Mínimas también muy suaves que estarán entre los 10 y los 13 grados. Un poco más de fresco por la zona de Quintanilla, Campasper y Peñaciel, ya que la mínima se queda alrededor de los 10 grados, mientras que en el resto de los municipios, entre los 12 y los 13 grados, incluso algún municipio alcanzará los 14 y los 15 de mínima. En la capital, Valladolid, vamos a llegar de máxima 29 y la mínima se queda alrededor de los 13 grados. El viento superará flojo y variable. Por la zona surroeste de la provincia, mínimas que llegan a los 12 y 13 grados y máximas que se quedan alrededor de los 29 e incluso los 30 grados. Hasta aquí el tiempo de hoy. Nos vemos esta noche después del informativo.